Hoy quiero saludarte desde lejos, sin que sea el desamor sutil distanciar. Será mejor cuidarse de egoísmos y fundirnos en hazañas solidarias. Nunca he estado tan de acuerdo como hoy con el profe Manuel Calviño en dos ideas esenciales. La primera es una que nos dijo en su espacio televisivo con otras palabras que yo interpreto así. No hay de otra, hay que seguir luchando. Lo cual tiene mucho que ver para este pueblo con la filosofía del generalísimo de que el día que no haya combate será un día perdido. Y con la inspiradora música de Arnaldo y su talismán, de pie los avileños. La actual situación higiénico-epidemiológica de la provincia es más que complicada, más que difícil, más que fuerte, es tensa. Pero, como no hay de otra, busquemos juntos las claves del éxito. Es momento de reoxigenarnos y, francamente, si el término no existe, me da igual el de reinventarnos. Y hablo de autoridades, dirigentes, personal sanitario, familias, hasta cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del territorio. Pajémonos primero con los problemas y, cuando lo hagamos y los dominemos, tendremos un triunfo más para celebrar. Que los elásticos de los nasabucos nos paren las orejas, no para lucir más feos, sino para ayudarnos a escucharnos más y mejor como el lobo de la caperucita. Multipliquemos nuestra inteligencia en hacer el bien y no creamos que los demás no piensan o son imbéciles. Respetémonos los unos a los otros. Repartamos con justicia lo poco entre los que más lo necesitan. Cambiemos las caras largas y los insultos que nos separan por la frase amable y la buena cara de los malos tiempos, para que la solidaridad impere como reina absoluta. No olvidemos a nadie que nos necesite. Tengamos más miedo de dar un trato inhumano a quien sufre que de contagiarnos de la COVID. Porque de esta, ya Cuba probó que puede salvar a muchos, pero de ser miserables, no nos salva a nadie. ¿Con qué cara vamos a mirar cuando todo pase al vecino que estafamos vendiéndole caro algo que necesitaba mucho? ¿Con qué cara vamos a mirar mañana a un hijo al que hemos maltratado por sentirnos estresados, como si ellos tuvieran la culpa de la pandemia? ¿Con qué moral le pedirá más esfuerzo y compromiso a un trabajador, el jefe que fue indolente, irresponsable con su seguridad o despiadado en el trato que le dio? ¿De dónde sacaremos vergüenza para exigir como trabajadores que se respeten nuestros derechos, si en la hora más necesaria nos acobardamos y no dimos el extra de los campeones? ¿Cómo miraremos el futuro si no somos capaces de luchar en este presente para que él sea necesariamente mejor? ¿Hagamos posible que la sensatez se sobreponga a la histeria, que la razón le gane la partida a la desidia, que la actitud cívica venza al cinismo, que la ecuanimidad controle a la desfachatez, que las buenas decisiones sean fruto de la creatividad y no de la improvisación, que la responsabilidad salga del distanciamiento físico y moral en que se encuentra y ponga además de orden, en cuarentena a la indolencia, que la valentía se ponga de moda y deje chea a la flojera, que el amor se multiplique para restar al odio, que poner en alto los intereses colectivos por encima de los individuales no sea un lema, sino un camino hacia la sobrevivencia, para poder seguir encontrando razones, como la segunda en la que sigo coincidiendo con el profe Calviño. No, vale la pena. Fue una reflexión de la psicóloga Yelina Ruiz Betancourt, del Centro Provincial de Promoción y Educación para la Salud en Ciego de Ávila, en Boste José Ramón Cedeño.